¿Quién habla? Llegamos a la recta final, señores, de su revista Esola Sol. Antes queremos comentarles a todos ustedes que este fin de semana se realizó el lanzamiento oficial de, bueno, la presentación oficial de los candidatos y representantes de Mister Nicaragua 2020. Anteriormente nosotros ya les hemos mostrado parte del proceso que ellos han estado trabajando a lo largo de estos meses. Se supone que normalmente se llevan unos tres meses de preparación para realizar todo el evento final, pero ustedes saben que debido a la situación actual, a la pandemia, todo esto se ha retrasado. Ahí estamos viendo imágenes en pantalla de lo que se vivió este sábado en el Holiday Inn, en lo que fue el lanzamiento oficial. Ahí estamos viendo algunos de los modelos y también, bueno, participante. Obvio, ellos usaron, estuvieron, el evento cumplió con todas las medidas y si ven ustedes, se aprecia, usaron las mascarillas. Muy, muy bonitos los muchachos. Por ahí el organizador Julio Guadamus también nos estuvo compartiendo algunas palabras. Tan bonitos los muchachos. Dándonos detalles de la preparación y de todo el trabajo que han estado realizando los muchachos. Así que vamos a ver un poco más. Bueno, el modelaje. Estamos celebrando a pesar de todo lo en el mundo. Hay que ser positivo, hay que ser fortaleza, hay que ser cuidadosos también ahora en adelante. Y vivir la vida con mucha fuerza y mucho amor. Y con todo esto, Mr. Nicaragua, ya estamos en 2020. Llegamos a hacerlo hasta este mes. Ya que hemos tenido todo el atraso de lo que pasó en el mundo. Pero aquí estamos para ustedes. Este era el regalo. ¿Cuántos candidatos son? Ocho candidatos. Iban a ser un poquito, había 12 candidatos, honestamente. Pero con la situación ya en mayo, pues. Pero estamos felices porque aquí estamos. Y estos ocho muchachos se merecen su apoyo. Ahora, esta es la presentación oficial, pero van a tener más eventos. Claro, este es solo el lanzamiento. El lanzamiento oficial de Vista Nicaragua 2020. En octubre, los lanzamientos de los mejores cuerpos, las elecciones sobre la categoría. Bueno, ahí nos estaba comentando el organizador Julio Bánamo. ¿Cuál foto? Esta. Justo me estaba diciendo que vea una foto que no la estoy viendo. Esta, aquí está este porte. Ah, ¿te gusta mucho? ¿Te gusta? Ahí. ¿Quieren que le tomen una fotografía así o justo? Así, no, pensativo. Así, así. Oigan, no, en serio, le va muy bien eso de papacito. Quiero todo un personaje junto, Pastor. Bueno, ustedes si quieren conocer más de cerca a los candidatos a Mr. Nicaragua, pueden por ahí revisarlos en sus redes sociales para que puedan conocer a los muchachos. ¿Qué departamentos representan? ¿Cuántos años tienen? Habrá de matar alpa. Es que justo, justo pidió que lo enfocaran porque él quiere ser el Mr. Nicaragua 2020. Sí, claro. Lo que no sabe si así. Creo que por la edad, creo que por la edad ya no se puede. ¿Te imaginas a ser uno de 50 años? ¿Por qué no? Ah, estaría genial. Quizá.